de Jesús, que a todos los santos el Señor le concede una gran gracia, pero a San José le ha conseguido dar todas las gracias, decía Santa Teresa de Jesús, todo lo que yo le pido a San José, todo me lo concede, no ha habido nada que no me haya concedido, y es una de las grandes inclusoras de la devoción a San José, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, por eso tiene mucho que ver también con esta iglesia española, tiene mucho que ver con las hermanas de los pobres, porque lógicamente aquel que quiera se sienta pequeño y débil, aquel que necesite ser protegido de forma cristiana por el Señor, o aquel cariño adentro de iglesia como son las hermanas de los pobres, que se van a dedicar a los más necesitados, a los más débiles, pues lógicamente nada mejor que encomendarse a San José, que hubo precisamente que cuidar del niño, cuidar de la pequeñez de nuestro Dios, que se encontró cara a cara con ese misterio, porque fue incorporado a la aventura de nuestro Dios hecho hombre. Esa es la gran gracia de San José, cómo él se incorporó a esa aventura, fue incorporado por Dios a la aventura de Dios hecho hombre, y todos nosotros somos incorporados y invitados a seguir manteniendo como San José, a seguir participando como San José, de esa aventura de Dios hecho hombre, porque aquí Dios se hace hombre, porque Dios se ha hecho hombre en el amor, porque Dios se ha hecho hombre fruto de su gran amor hacia cada uno de los más pequeños de los más jóvenes. Por eso en este convento, en esta casa, en esta orden de las hermanitas de los pobres, aquí entre vosotros también mayores, aparece San José como un aliento, o sea, aparece San José para daros también a vosotros las fortalezas. Es verdad que todos, en este sentido, a todos se nos invita a entrar de lleno en ese misterio de Dios dicho hombre, que era una que hacer crecer el amor, que es lo que hizo San José, hacer crecer el amor de la vida. Pues como San José decía, a todos vosotros, todos tenemos que ser San José, haciendo crecer el amor a ellos. Por eso, a todos vosotros, ancianos, estáis llamados a crear un clima de amor en medio de la residencia. Las hermanas a dar su vida también por amor por cada uno de vosotros. Por eso, todos nosotros estamos de nuevo incorporados a cuidar la vida, el amor, como San José. Y lo importante también de San José, no solamente que él es custodio de este amor, de esta vida, que es Cristo mismo, sino sobre todo la disponibilidad de San José. Aquí estoy, dispón de mi vida, que en definitiva, a partir de ese momento, como hemos leído, como San José dice, es verdad, tú dispones de mi vida. Le dice, dispón de mi vida a Dios. Eso fue lo que dijeron muchas hermanas aquí que están sirviendo a vosotros, los mayores. Dispón de mi vida, le dijeron. Tú puedes disponer de mi vida. A partir de ahora, mi vida, no que sea lo que yo quiera. No vas a ir Pedro, a donde tú quieras, le dice el Señor. Ese es algo esencial de ser cristiano. No vamos donde queremos, sino que a partir de ahora, tu vida la llevará el Señor. Mira, hermanos, si nosotros entramos en esta dinámica de San José, todo cambia. Si nosotros entramos en la dinámica de que la vida supuesta la lleva el Señor, todo cambia. En vuestra debilidad de ser cristiano, la lleva el Señor, todo cambia. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Hasta que el Señor no disponga. Todo cambia. ¿Por qué estoy así que no puedo andar? Ofrécele al Señor. Tu vida la lleva el Señor. Eso es lo que dice San José. A todos nos gustaría tener 20 años, salir corriendo, hacer lo que nos dé la gana. Y sin embargo, San José dice, no, mi vida la lleva el Señor. Tú dispones de mi vida. A partir de ahora, mi vida va a estar dedicada a tu vida, a María y al niño. Y me voy a tener que ir a Cristo. Y me voy a tener que ir a Melén. Y me voy a tener que estar entre sueños, escuchándote con una buena vida interior para escuchar siempre a Dios. Y no voy a hacer nada. Todo lo contrario. Y como San José entra en esa unidad. Y por eso todos estamos llamados a invitar también a San José en esa unidad. Decían las hermanas, un día dijeron, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y como a San José le dijo el Señor, muy bien, ve, que vas a cuidar de María, de la iglesia y del niño, de los pequeños, de los más pobres, entre los pobres, como pueden ser los ancianos pobres. Pues aquí están. Y su vida no la han llevado ellas. Podían estar en una carrera, podían estar haciendo cosas. Sin embargo, ser un que han estado aquí en el puerto, otras en Sevilla, otras en Francia, otras en América. Y como ha tenido su vida dispuesta al servicio de lo que Dios mandaba. Pero todo con un fin. Cuidado al niño. Que siguiera en medio de este mundo apareciendo este niño pequeño del amor Cristo. Que apareciera en medio de este mundo. Que predica que cada uno viva su vida. Y que los débiles sobran. Y tienen que ser eliminados. Porque dicen ahora que si viene un niño con defecto tiene que ser eliminado para que no se vea. Y si alguien viene a molestar, la vida de alguien tiene que ser eliminado porque no se vea. Y están preparando ya que cuando alguien entra en ese momento último de la vida también se haya adelantado un poquito para que se vaya cuanto antes. Y lo estamos preparando. Prenda eso. Nosotros creemos. No señor. La vida es Dios. La vida es de Dios. Y a los débiles no hay que eliminarlo. A los débiles hay que cuidarlo. Es lo que nos dice San José. Eso es. Por eso nosotros tenemos que, como San José, defender a este niño. Fiarlo de Dios. Y como San José es la vida como velo en un medio adverso. No era agradable para San José defender al niño. Defender al niño con el Herodes buscándolo a ver cómo se iba a eliminar a ese niño. Defender al niño en situaciones difíciles. El niño parecía que empezaba a ser un poquito famoso. Y cuando empezaba a ser un poquito famoso, que ya pensaba, o sea, no sé, bueno, este niño va a estar, va a ser algo importante. Va a estar famoso. Han venido los reyes malos, a los pastores. Y luego en otro caso, aparente que los poderes es cuando quieren quitarlos del medio. Y ahí está San José defendiendo. No obedeciendo al mundo. No obedeciendo a los hombres. Obedeciendo a Dios como visto en este hombre. No me pidáis que obedezca a los hombres. Porque por encima de los hombres están obedientes a Dios. Por eso, como San José, nosotros tenemos que seguir haciendo crecer el amor. Defendiendo el amor. Nosotros tenemos que seguir como San José, imponiendo nuestra vida a defender a los más pequeños, a los más débil. Nosotros tenemos que seguir como San José, siendo custodio de la vida en medio de nuestra generación. Y nosotros como San José, tenemos en un mundo adverso, secularizado y materializado, donde los débiles sobran. Tenemos que seguir alzando la voz, diciendo no, estamos dispuestos. Si tenemos que huir a Egipto, huiremos a Egipto. Pero con nuestra vida, con nuestra vida, con nuestra entrega, nuestra misión será siempre defender el amor por los más débil. Le guste a quien le guste. Aunque hay muchos, pero que no estén dispuestos a dar su vida o a defender a los más pequeños. Y hoy día los más pequeños sois vosotros, asociados de pobre. Y los más pequeños son las vidas que están en el seno de su madre. Por eso, hoy como San José, nosotros no podemos. Estamos obligados a defender el amor, la vida, a ser custodio de este niño. Y todo unido a María, a la iglesia. En este sentido, pues, es un ánimo encontrarnos a San José. Por eso San José es siempre un aliciente para vosotras, hermanas. Un aliciente a que fue el Señor quien os eligió como San José para llevar adelante esta obra, esta obra para muchos pequeños, pero sin embargo que tiene al mismo Dios de su parte, que tiene la atención a los más pequeños. Como San José os invita al Señor a tener una vida interior. Como San José, que tiene una buena vida interior hasta el sueño, diálogo con el Señor. Nos está diciendo en el Evangelio que es la interioridad de San José. Esa interioridad del justo San José es donde aparece ese encuentro completo con el Señor. También invita a vosotras, hermanas, a vivir una intimidad con el Señor. A tener, a ser grande en vuestro interior. A abrir siempre de par en par la puerta a Dios, porque sigue hablando. Sigue enamorado de cada una de vosotras. Os sigue enamorando a custodiar al niño como San José y a hacer crecer el amor aquí en medio del pueblo de Santa María. En los cuidados de los ancianos, de los que tanto necesitamos. Y a vosotros ancianos, San José nos invita, eso nos invita a todos y a vosotros también a la humildad, a ser muy grande. La humildad es que tú llevas mi vida, Señor. La humildad es, no es que me quiten la humildad. La humildad es, Señor, ayúdame, ayúdame. Y como Pedro, ahora vas donde, hasta ahora iba donde te daba a ti la gana o donde quería, a partir de ahora, vas ahí donde no quieras. Pues, que ahora el Señor nos ayude y San José os fortalece a invitar a su hijo, el que ya vislumbró la cruz de Cristo, que él también nos ayude a poder entrar en la cruz que supone siempre la debilidad humana. Porque es duro. Ahí hay muchos niños en el coro y es duro ser débiles tantas veces de no poder ir donde uno quiere, de la enfermedad, de la ansiedad. Pero, queridos hermanos, con el apoyo del Señor, con la ayuda de San José también será una alegría. Y no es que estéis humildados, no os sirváis para nada. Cuando vienen aquí la primera vez, os dicen una cosa. Os necesita la iglesia, os necesita lo mismo, os necesita esta diócesis. Y no sé si alguno se acordará para mí, os lo dije yo o no. Hoy que estamos en el día del seminario, os necesita, porque si ustedes vuestra debilidad de vuestro sufrimiento, más vuestras oraciones, algún rosario, pues seguro que nuestro seminario un año que viene estará lleno. Hoy que hay día del seminario. Pues así que, como San José dice Santa Teresa de Aña, que concede toda la gracia, le vaya pedido, os descomiendo, una gracia especial. Que le pida una gracia especial para esta diócesis, que suscite vocación en medio de esta diócesis, para la vida religiosa y para la vida sacerdotal. Así que si hoy vosotros, ancianos, rezáis un rosario, pidiéndole a la misión y a San José, que haga crecer esta vocación sacerdotal y religiosa en medio de esta diócesis, seguro que los no se derán. Y yo voy a tener la vida a daros la gracia. Pues ánimo a descansar en el amor que Dios nos tiene. Y que tenemos aquí un padre también, como San José, alguien a darle la mano, que nos explique tantas veces los misterios de este niño, de este Dios hecho hombre. El que se encontró cara a cara con este misterio de Dios hecho hombre, también nos tiene que encontrar y hacer interpretar a nosotros y hacer ver ese misterio de Dios hecho hombre, porque Dios está contigo en tu ancianidad. Va contigo en tu enfermedad. Va sentado en tu silla de ruedas y estar día a día en tu cuarto. Que San José, en esa vida oculta, que supone también vivir en esta residencia, pura vida oculta, que San José os ayude a poder ver y encontrar cara a cara con este amor de Dios, con este misterio de Dios hecho hombre, que ahora celebramos aquí en esta Eucaristía, porque viene el mismo Cristo a visitarnos a cada uno de nosotros. Gracias.